de moda, ¿no? Siempre. Hoy día yo creo que es un tema que desde hace muchos años nos viene preocupando el tema de la contaminación, el calentamiento global, los desechos, como bien lo mencionó usted, y esta carrera se me hace muy interesante, pero me platicaba que también esto de los técnicos superiores universitarios, o TSU, es la manera o una modalidad en la que viene trabajando la UT, que es conocida, que son los conocidos técnicos. Sin embargo, pueden los muchachos seguir sus estudios y salir ya con su título de ingeniero, ¿verdad? Sí, claro. Las universidades tecnológicas comenzaron ofreciendo solamente el técnico superior universitario. ¿Qué eran cuántos años, disculpe? Dos años. Con dos años ya salías con tu título de técnico superior universitario que te permitía incorporarte a alguna empresa. El plano laboral. Exactamente. Pero en un año ocho meses más se ofrecieron a partir del 2010, 2009, 2010, se empezaron a ofrecer la continuidad de estudios, que es un año ocho meses más, y esto permite a nuestros TSU, que incluso egresaron y se quedaron como técnico superior universitario y han ido regresando para hacer su continuidad de estudios. Los que actualmente estudian técnico superior universitario hacen su continuidad inmediata y obtienen dos títulos en la universidad tecnológica. El técnico superior universitario, que ya decía yo, como perforación y servicios a pozos, prevención de corrosión industrial, y terminan luego un año ocho meses como ingenieros en química de procesos industriales. Y lo mismo tecnología ambiental, tiene su técnico superior universitario en tecnología ambiental y termina con un título de ingeniero en tecnología ambiental. Esto les permite incorporarse al plano laboral y después continuar un año ocho meses más y ya tener, pues vamos a decirlo así, su título, no nada más quedarse con el título técnico. Oiga, cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar información en redes sociales? ¿Hay modo de inscribirse? ¿Cuándo empieza el ciclo? Ahorita sabemos que podemos decir que están a medio ciclo, pero ¿hay periodo todavía de inscripciones? Así es, la convocatoria está abierta. Para todos aquellos estudiantes de preparatorias que se encuentran en el último semestre y aquellos que ya egresaron, la convocatoria está abierta y cierra el día 6 de julio. Es decir, y lo pueden hacer de manera muy fácil a través de nuestra página electrónica de la universidad, es www.utap.edu.mx. El registro en línea es muy fácil, obtienen su ficha y posteriormente pueden, bueno, te comento de las fechas, cierran la convocatoria el día 6 de julio y de ahí ya van a tener ellos para poder imprimir su pase de examen. El examen lo vamos a realizar el día 29 de julio. El 15 de agosto tendremos los resultados. ¿Quiénes quedaron? Así es, y comenzaremos cuatrimestre el día 4 de septiembre. 4 de septiembre. Oye, pues tienen todavía 5 meses para poder ahí darse de alta en la página, si no las pudiera repetir ya para finalizar. La página de la Universidad Tecnológica de Tabasco es www.utap.edu.mx. Ahí está el registro en línea, pero también ahí están nuestros teléfonos, porque si requieren comunicarse con nosotros a través de correos electrónicos propiamente de la División de Química es d.química.utap.edu.mx. Y con gusto los vamos a atender y si quieren ir a visitarnos a la Universidad Tecnológica para ampliar precisamente la información sobre alguna de nuestras carreras, con gusto los vamos a atender. Están ubicados en la carretera... En la carretera Villahermosa-Teapa, en el kilómetro 14.5. Bueno, muchas gracias al bioquímico José Alfredo Irineo Mijangos, director de la División de Química de la UTAP, de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y bueno, continuamos con más. En este día, Paco, siguen un recorrido por los mercados.